¿Cuál es la canción que hace llorar a todos los fans de Jenny Rivera? Oigan, pues, ¿qué canción no hace llorar, verdad? Con las de Jenny Rivera, mira, pa' llorar, pa' reír, pa' burlarte, este, del c*** y del quien tú quieras, pa'l cucaracho, pa' la cucaracha, pero hay una canción en específico que no solamente lloran los fans, ¿eh? Hasta la fecha, sino también Jenny Rivera. Y es que a la mujer le entraba un sentimiento, pero con esta dices, no, hombre, pobrecilla, hasta me daban de decirle, toma, mija, ahí te va, ¿no? Siempre seguimos recordando con mucho cariño a la gran señora. Pues, de Jenny Rivera, en uno de sus discos de joyas prestadas, de allá del por allá del 2011, dentro de ese disco está la canción de Resulta. Y dices, ¿de qué se trata? ¿Qué onda? Que, por cierto, esta canción de Resulta fue compuesta por el gran señor Juan Gabriel Alberto Aguilera Valadez. Él fue quien compuso esa canción y, este, y, pues, dijo a la Jenny, pues, la vamos a poner en mi disco, a ver qué onda, ¿no? Y, pues, te la pone. Muchos asocian esa canción que, mira, se puede dedicar probablemente hasta para un desamor, para quien no se quiera, pero muchos dicen, eh, a la Jenny y a muchos fans les entra el sentimiento porque dices, güey, es que esto se asocia más como para cantársela a un papá ausente, ¿no? Pero dicen que Jenny Rivera se veía mucho, se recordaba a su papá, Pedro Rivera, entonces por eso le entraba mucho sentimiento, no solamente a él, sino a su mamá, ya que recordaban que con el momento que el señor Pedro Rivera y la señora Rosa, mamá de Jenny Rivera, cuando estaban juntos, pues, dicen, por ahí, que don Pedro, pues, acá le ponían los cuernos, ¿verdad? Entonces, por eso le entraba mucho sentimiento a Jenny Rivera. Y, pues, obviamente, a muchos fans les pasa lo mismo, que cabe resaltar que, este, pues, ya van a ser casi 12 años del fallecimiento de Jenny Rivera, que seguimos recordándola con mucho amor, con mucho cariño, y aún, aún seguimos cantando sus canciones, llorando. Pero, bueno, pues, resulta que esta canción, muchos fans les lloran, dicen, no, dame las galletitas de animalitos y ahí están, ¿no? Pero, bueno, usted díganos, ¿qué opina? Dice, ¿sabes qué? A mí, la neta, sí me hace llorar esa canción de resulta, que, obviamente, Juan Gabriel se rifa en las composiciones y Jenny Rivera se animó a sacarla en este disco de joyas prestadas. Dices, ¿yo no lo he escuchado? Escúchala, la verdad, le va a entrar el sentimiento a todo a flor de piel. ¿Qué opina? Dice, díganos aquí abajito en los comentarios, ¿sabes que, la neta, a mí sí me hace llorar esa canción? ¿O cuál otra canción lo hace llorar? Va y escribe aquí, somos la mejor Tijuana.